La risa más fresca de todas las fuentes Eres el pibre de mi jovenisco y yo La risa llena que sabes a tinta y dolor Eres el rayo de mayo, mis velas, tus cremas, cantando en el coche Eres el pibre de mi jovenisco y yo te siento tan bien Mis cuantos son peatos que abarcan mi padre Me sufre y soñando, olvide de ese en tu valle Dices que vienes y mal en el bar Vienes a robar mosquete y yo Los creantes tan solo veces Que si te sientas lo que hay en la pared Desparece y me halla marcha Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Vienes a robar mosquete y yo te sientas lo que hay en la pared Y eso consiste en la libertad, no renunciaba en quererte nada Hoy me gusta estar como eres, y te pasa lo mismo y bien Nos vamos para ti y llegamos hasta el final Mi heredera, mi dama valiente se veía, la prensa como la sirena Y me va a la tierra, sin querer, sin querer Mi heredera, su labio de verdad se veía, mi cuerpo contigo sin duela Mi heredera, mi dama valiente se veía, la prensa como la sirena Y me va a la tierra, sin querer, mi heredera, tu labio de verdad se veía, mi cuerpo contigo sin duela Con tu sorpresa Aplausos Gracias.